¿Cómo explicarte que con tu amor Puedo de nuevo ser muy feliz? Antes de conocerte no había nada que realmente me llenara Sí, tanto como tú me llenas a mí Y quizás nadie más lo pueda hacer para mí Todo tú, todo tú Con solo verte al sonreír Siento lo mucho que te quiero a ti Yo veo ya el momento en que juntos para siempre Podamos vivir Nuestro pequeño mundo a construir Sin que nadie más pueda molestar Igual que antes Nuestro amor Nuestro amor Todos deben saber que tu cariño es para mí No puedo estar sin ti Te quiero siempre aquí a mi lado ¿Cómo poderte demostrar que no me han dado al amor Como tú 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 Gracias por ver el video